Si el país no se da cuenta de que hay paro de camioneros, es porque ningún medio de televisión lo ha reportado. Seguro debe ser que el señor que tenemos de presidente debe tener los medios de comunicación comprados, porque hasta el momento van como 12 o 13 días de paro y no se ve ninguna cámara por acá, ni de RCN, ni de Caracol, ni de Teleantioquia Noticias. Entonces, hay que publicarlo a través de estos videos para que se den cuenta en Colombia de que paro sí hay. Lo que pasa es que la pecueca de presidente que tenemos tiene como todo comprado, y cree que así, con el país en silencio y con los medios de televisión comprados, lo va a lograr. Pero no, está muy equivocado. Esto se ha hecho y realizado por... Bueno, bueno, bueno.